Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a lo que es financiar de criptomonedas, altcoins de Binance con un potencial entre el 20 y el 50, en este caso 7. Vamos a ver qué pinta tienen. Bien, aquí tenemos la liquidez de Bitcoin está fluyendo hacia las altcoins. La liquidez está fluyendo hacia altcoins. De Bitcoin no viene, viene de más sitios. El halving de Bitcoin marca el comienzo del mercado alcista. Ya sabemos, 18 meses del mercado alcista después del halving, en periodos de 14-4, digámoslo así. 7 mejores altcoins. Aquí tenemos AC, ahora veremos estos. Es una tecnología de juegos de ciencia ficción basada en tecnología web 3 avanzada. Combina mecánicas de juego con economía de primer nivel y experiencia de juego rentable. Ni puta idea de lo que ha dicho. Injective, plataforma plata 1, o sea, capa 1 de prueba de liquidez, similar a Solan. ¿Vale? Fijaos que Binance ya ha tenido un por 100 y espera otro por 7 este año. Mucho nos parece, pero nunca se sabe. Alt-Layer, este protocolo permite crear un roll-up en solo dos minutos con pocos clics. Bueno, perfecto. Excelente para los que empiezan en el mundo cripto. Alt-Layer, ahora veremos a ver. EFI Finance, protocolo DEFI que proporciona tasas fijas, préstamos a plazo, tasas fijas en cadenas de bloques de tipo Ethereum o basadas en Ethereum. ¿Vale? Guías de usuario y desarrolladores. Bueno, que estupendo. Dux Foundation, ya lo hemos visto varias veces. Capa 1, que presenta contratos inteligentes de entradaos en privacidad, asegurados por protocolos, pruebas de consenso rápido. Y para aplicaciones. Pues muy bien. Arc Intelligent, estos son muy chungos y muy interesantes y muy jodidos. Compañía de inteligencia que revela entidades que hay detrás del mundo, o sea, que saca quien hay detrás de las wallets. Datos de 200 proyectos, súper interesante. ¿Quiénes han interesado? Todas las ciencias públicas. Y PoliX Blockchain, permisionada, diseñada para security tokens, mejoras de gobernanza, verificación, complayas, finanzas. Bueno, perfecto. Pues nada, vamos a ver qué tenemos aquí. Virance, altcoins interesantes. Bueno, Fusionist, 750 millones, poca liquidez, pero bueno, ha quedado bastante. Con lo cual podríamos tomar algo y un objetivo que le damos por 10, ¿vale? Podríamos ir tomando algo entre el nivel 6 y el nivel 1, ¿vale? Objetivo que llegue al nivel 50, o incluso 100, ¿vale? Pero bueno, le damos un 50, o sea, al nivel 50 que sería básicamente 7.500 millones, ¿vale? Ha tenido dos caídas, no creemos que caiga mucho más allá del 4 o 3, así que algo tomaríamos, ¿vale? En Binance. Injective, un primer movimiento muy fuerte, un segundo movimiento muy fuerte. Ha tenido, a ver, aquí ha tenido una burralidad de subida. Estamos hablando de prácticamente un por 30 por 40. Por 30, casi 30, sí. 1,5 por 40, un por 30, más o menos. Ahora está corrigiendo, bueno, pues es capaz de caer entre los 25 y los 15. Volveríamos a tomar alguna posición con objetivo 100, ¿vale? Es el máximo que le damos. Adlayer, 3.200 millones, que claro, que tiene mucha capitalización comparada con la liquidez. Hay que dejarle caer hasta los 0.10. A ver, está en una zona de compra, pero nadie nos asegure que de ahí rebote. O sea, el 0.30 es un sitio bueno, pero lo normal es que se caigan, ¿vale? Entonces, el 0.10 compraríamos. Y FIFINANCE, esta está bien, esta compraríamos, seguro. Está en, son 1.440 millones, 114 de capitalización. Pues entre 1 y 0.30 compraríamos. Objetivo, el 10. Esta sería la que más compraríamos, de hecho. DUS FINANCE, pues ha tenido varios impulsos. Pues en esta zona de aquí, del 0.25 al 0.35 tomaríamos alguna posición. ¿Cuál es la zona de posición ideal? Entre 0.10 y 0.20. Pero bueno, difícil que nos caiga allí. Con lo cual, entre 0.25 y 0.35 tomaríamos algo, ¿vale? ARKANCE, proyecto súper de la polla. Control de las identidades, 1.000 millones de tokens, vale 2.500 millones. Esto puede valer perfectamente 25.000, ¿vale? ¿Qué haríamos? Pues seguramente comprar algo, pero claro, ya se nos va muy lejos, ¿vale? Aquí ha roto muy bien la subida, ha llegado al 4, se ha matado. Pero le damos un objetivo, a ver, lo ideal sería comprar entre el 2.500 y el 1.20, ¿vale? Es esperar un poco a que caiga, ¿vale? Entre el 2 y el 1.20 sería zona de compra, pero el proyecto es súper interesante. Y POLIMES, que vale 400 millones, pues un poco lo mismo. Tiene una primera subida al 0.40, otra al 0.40 y otra al 0.75. Comprar entre 0.30 y 0.40, ¿vale? No mucho. Fijaos que todas estas, salvo Fusionist, deberían de caer un poco más para tomarlas en consideración. Pero son proyectos buenos, ¿vale? Son proyectos buenos, o sea que tienen un poco de capitalización. Este, si no tenemos que jugar a uno, no lo jugamos a este. Que ha tenido una primera subida, pero le queda, ¿vale? Entonces, estos son los que nos interesan. Y todos son proyectos de Binance, que se pueden comprar. Así que, interesante. Alcoin de Binance, objetivo por 10, como mucho. Un abrazo y hasta siempre.